La afectación a las mujeres de los productos de higiene femenina se da de múltiples formas. Resulta que el IVA, que es específicamente el impuesto que hoy tienen las toallas higiénicas y los tampones, con una tarifa del 5%, es un impuesto que grava más duro a las personas que menos ingresos reciben que a las que más reciben. Y está comprobado que en Colombia las mujeres ganamos en promedio 20% menos que los hombres, los hogares con jefatura femenina, la tercera parte, el 30% de esos hogares son pobres, las mujeres tenemos el desempleo más alto de todo el país siendo el 14%, luego tenemos unas condiciones económicas desventajosas e impuestos como ese nos caen más fuertemente. Por otro lado, es inaceptable que productos que son de primerísima necesidad para las mujeres y que tienen que ver con una condición biológica del sexo femenino, como es la menstruación, tengan impuestos. No aceptamos que se generen impuestos por un hecho biológico como es menstruar. Eso significa que es un impuesto sexista y es por eso que estamos luchando para que se elimine. Nuestra pelea es porque haya enfoque de género en la política tributaria del país, porque el gobierno no le manda el mensaje a las colombianas de que comprar toallas higiénicas es un lujo, porque al grabar estos productos con altas tasas de IVA, el mensaje es que, como ese es un artículo de lujo, hay que ponerle impuesto, porque lo que dice la teoría es que los artículos que son de primera necesidad no deben tener impuestos, porque pone en riesgo el consumo, el acceso de las colombianas a esos artículos. Luego, nuestra pelea es más desde la defensa de los derechos de las mujeres, desde la equidad económica para las mujeres, desde que no se promuevan impuestos sexistas, reiteramos, o sea, es inconstitucional además que un producto que está atado a una condición biológica de un sexo tenga impuestos.